Tu sueño con tu voz, cada noche y cada día Mordo para mí, parece como brujería Cuando me levanto, soltas mis besos dos corazones No será genial, si fuera solo una aventura No será genial, si fuera solo una aventura No será genial, si fuera solo un mejor Pero no será igual Gracias por ver el video